Algunos sabrán el significado de bizarro, pero en el caso de este video lo bizarro es de raro, extraño y como diría Dross, a veces perturbador. En el mercado de los videojuegos muchas veces nos encontramos con algunos títulos extraños que sacan al jugador de balance por sus gráficos, historias, conceptos o estética. Prepárate porque a continuación te mostraré los 10 juegos más raros del mundo. Sin más que hablar, comencemos. Número 10 Algunos de ustedes han leído el libro de la metamorfosis de Franz Kafka, pero ¿qué tiene que ver un libro con este tema del video? Muy sencillo, pues el juego que nombraré a continuación está basado en este libro. Bat Mojo Escuchen la historia. Un entomólogo acaba convertido en una cucaracha. Ahí es donde tomas el papel principal de este insecto. Debes escurrirte a través de las paredes por un recorrido en un bar de San Francisco, tratando de recuperar su memoria y su forma humana, evitando las arañas y un gato que come cucarachas y otras criaturas que viven en el bar. La verdad, el juego plasma muy bien la manera de moverse de las cucarachas, en las tuberías o en las casas, y se debe decir que es bastante original, pero si te dan asco las cucarachas, ya sea auditiva o visualmente, este juego no es para ti. Número 9 Comenzamos con una rareza que se ganó el cariño de muchas personas, debido a su diseño, su forma de juego y su final tan inesperado. Yumeniki La historia de Yumeniki no es de todo clara. En Yumeniki controlaremos a una chica Madatsuki, una chica antisocial, ya que no quiere salir nunca de su habitación. El juego nos mostrará los sueños de Madatsuki, una vez nos metamos en su cama. Cuando la protagonista duerme, empezamos a controlarla en sus sueños, al comienzo empezamos en su cuarto, pero al cruzar la puerta nos encontramos con otras 12 puertas que nos conducen a sus sueños. Los escenarios son bastante raros, con luces y ambientes realmente envolventes, a veces puedes llegar a estresarte, debido al cambio radical del entorno. El juego se divide en 12 diferentes escenarios, algunos conectados entre sí. Sus sueños son tan bizarros que te pueden asustar un poco, sobre todo con su final. Número 8 ¿Te imaginas un juego infinito? O sea, que nunca termine. Sería muy raro, ¿cierto? Número 9 World Time Fine El objetivo del juego es avanzar en minijuegos para obtener dinero y con este comprar más minijuegos. Estás en el infierno, y los minijuegos son trabajos de medio tiempo, y lo que ganas sirve para ganar una deuda masiva. Los minijuegos son prácticamente ejercicios en tedio, y nunca terminan. No hay manera de ganar y solo acaban cuando pierdes. Un ejemplo de un minijuego es el de una fábrica de bolígrafos, en la que debes ponerle las tapas rojas a las plumas, y la fila de plumas jamás termina. Número 7 En el puesto número 7, hay dos títulos. El primero es Muscle March. Es un juego desarrollado por los chicos de Nanko Bandai, lanzado en Japón en el año 2009, para la consola Wii. Básicamente, la historia del juego va así. Es un grupo de amigos super trabados, a los cuales un ladrón le roba el pote de proteína, y al que debemos perseguir. Pero no solo eso, el ladrón huirá de nosotros escapando por agujeros, en las paredes, sospechosamente en forma de poses sepsis, que deberemos imitar con los mandos de la Wii para pasar por ellas. Pero piensa, ¿qué diría la gente que te mira haciendo esas poses? En mi opinión, diría que eres un homosexual amante de los negros de 3 metros. Bueno, es una opinión, ¿no? Por otro lado tenemos a este título, Chou Aniki. Es una serie de juegos japoneses de estilo shooter con desplazamiento lateral, protagonizados por hombres gays. Pero ya sabes cuál es la relación con este juego y el anterior. Los héroes de Chou Aniki son musculosos y están aceitados. Estos sujetos disparan rayos láser de unos agujeros que tienen en su cabeza. Y se enfrentan a enemigos como criadas francesas, la Mona Lisa, cosas parecidas a un condón, una chica que es mitad humana y mitad barco de guerra, que lanza gays por sus cañones. Y la mayoría de enemigos se parecen vergas. Número 6 Imagínate que eres el único humano existente y que los demás individuos sean aves. Y que las aves, que en mayoría son palomas, te quieran ligar. Hatoful Boinfriebs Se trata de la única estudiante humana del prestigioso instituto, una escuela para pájaros de talento. Deambularás por los pasillos y te enamorarás entre clase y clase. Eres un estudiante de segundo año, en el mejor instituto de palomas del mundo. Es un simulador de citas y lo que se ve que hacen en este juego es que hablan, hablan y hablan. Número 5 Los juegos de mascotas digitales son muy queridos, como los del Tamaguchi. Pero esta vez el jugador debe hacerse amigo de un pez con cara humana. Seaman es un pez con cara de hombre, que debemos cuidar diariamente, acompañarlo por ratos y alimentarlo. Podríamos construir una estrecha amistad con la extraña criatura. El objetivo final es acompañarlo a través de distintas fases de su evolución, hasta que se transformara en una rana, igualmente con cara de hombre. Número 4 Lo que este videojuego de Atari 2600 tiene de sencillo, también lo tiene de raro. En este juego básicamente el único objetivo es controlar a dos mujeres desnudas, que deben atrapar con su boca el semen de un hombre. Cuando el jugador junta 69 puntos, obtiene una vida extra. Uno de los juegos más simples y extraños de la historia. Número 3 Japón World Cup 3 Un juego de deportes, japonés, que no es ni nada ni menos que uno de los juegos de carreras más extraños que hemos nunca visto. Un caballo corriendo como un ser humano. Un yeti compitiendo en una carrera de caballos. Caballos de madera, etc. Tendremos que marchar los botones para alcanzar el primer puesto y situarnos como el vencedor entre nuestros amigos. Pero eso sí, diversión y risas están aseguradas. Número 2 LSD Cuando juegues te sentirás en un ambiente tan raro que pensarás que estás en otro mundo, mejor dicho, como si estuvieras drogado. Número 1 Si nos ponemos a pensar en juegos raros, extraños, incomprensibles y estúpidos, pocos nos pueden venir a la cabeza. Está claro que existirán muchas atrocidades, pero lo que nos llega hoy al primer lugar es atroz. Número 2 Ya sea por la violencia de género, violencia sexual y violencia machista. Love Dead Un juego que por su título podría tratarse de un survival horror. Aunque en realidad sea un simulador de citas psicótico que más bien se aproxima a la definición de maltrato y acoso sexual de diversas jovencitas inocentes. En el juego nos permite tocar y desnudar a sus chicas, lo que ya no es tan habitual es que podamos golpearlas con bates de béisbol, látigos y lo peor y más bizarro es también que puedes eyacular encima de ellas. Un juego que nunca entenderé. Y un dato más, este juego tiene más entregas, la 2, la 3 y la 4. Sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos, espero que les haya gustado y si es así regalame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de video. En mi Facebook hay bastante contenido que yo diría que son los memes que más me encantan, por favor regalame un like y nos vemos en el próximo video, hasta luego. Gracias por ver el video.